Si esta persona lo está haciendo, yo lo puedo hacer. Y eso es lo chido para una persona que apenas se está aprendiendo, de darse cuenta de que, bro, todo se puede hacer. ¡Hey! ¿Qué onda, fam? Estamos aquí en el IRE 2023. Y estoy aquí con mi buen amigo... Moisés, de Las Vegas. Moisés, un gusto verte aquí. Gracias a ti. Por todo lo que estás haciendo por la industria. Si luego lo conocen, lo tienen que conocer. Vamos a lanzar una entrevista en las próximas dos semanas. Yo creo que está saliendo. La información que nos compartes es impresionante. Has venido a muchas convenciones, a muchas conferencias. Sí, bro. Oh, ya. Definitivamente. Entonces, está chido tener la oportunidad de venir a ver, no solamente cómo ha estado creciendo últimamente, pero al mismo tiempo, pues, darnos la oportunidad de hacer más networking con toda la gente que estamos conociendo, pues. Entonces, eso es lo chido, man. ¿Qué es lo que más te impacta o lo que más te llevas tú al venir? ¿Cuál es tu objetivo de venir a ti personalmente? Sí. El objetivo, muy buena pregunta. El objetivo es, primero que nada, pues, estar al tanto de qué es lo que está pasando dentro de la industria, desde el material, los suppliers. Pero para mí el más importante es el tipo de networking, ¿verdad? O sea, no solamente porque estoy en la posición que estoy, significa que lo sé todo. Entonces, ¿qué significa? Es que me da la oportunidad de seguir conociendo, de seguir mejorando y de seguir ayudando de poco a poco. Entonces, con el networking que estamos haciendo, especialmente en el booth de SRS para Latinos, ¿verdad? Nos da la oportunidad de seguir conociendo más y aprendiendo más. Y, pues, más importante, conociendo a más gente. ¿Qué es lo chido? ¿Alguien que, excelente, excelente, alguien que esté iniciando en la industria, ¿le recomiendas venir a una conferencia como el IRE? Sí, por varias razones. Número uno, se van a dar cuenta que en la industria que estamos no nomás es un, oh, la compañía de Ruffin aquí o una compañía de Ruffin chiquita, sino es una industria enorme, man. Y que, si puedo dar así como una cosa que he sacado de esta conferencia específicamente, es de que no hay límites, no hay límites, bro. Entonces, como dicen por ahí, el sky is the limit, ¿no? Entonces, eso nos da la oportunidad de darnos cuenta de que, güey, o sea, si esta persona lo está haciendo, yo lo puedo hacer. Y eso es lo chido para una persona que apenas está aprendiendo, de darse cuenta de que, bro, todo se puede, ¿verdad? Sí, sí. No, y luego nos cerramos en nuestro mundo de que, ah, yo estoy en Las Vegas y mi compañía y es aquí, vienes aquí, y es una feria, es una conferencia internacional. Internacional, no. Vienen de todo el mundo, de todo el país, entonces es como que te abre la mente. Bro, conocía gente de Cuba, gente de México, claro, gente de Canadá, este, gente de Brasil que estaba hablando, que Brasil ponen techos, pues claro. Yo vi unos asiáticos, hay unos booths de unos asiáticos que están promoviendo productos, y que seguramente son nuevas tecnologías que apenas se están implementando en la industria. Oya, oya, oya. Oye, para alguien que es nuevo, es su primera vez que viene al evento, ¿qué le recomiendas? Porque has visto que luego tomamos malas decisiones al venir a conferencias como estas, ¿qué recomendación le darías? Mira, hay muchas clases, bro, muchas, muchas clases que dan. O sea, yo por ejemplo, estuve en unas clases desde las 7 de la mañana, estuve en una de cómo incrementar ventas, después de eso fui a una de liderazgo dentro de la industria para tu propio equipo, ¿verdad? Networking, o sea, vengan a conocer a todas las gentes. Yo ahorita mi pantalón lo traigo lleno de tarjetas, porque a cada ratito no solamente me dan tarjetas, pero doy tarjetas, ¿verdad? Y pues también al mismo tiempo darse cuenta, como te digo, ok, si por ejemplo yo estoy usando un chingo específico, ve y habla con esa gente, conoce a la gente, conoce a los líderes de esa compañía, ¿verdad? Si hablo con estos suppliers específicamente, lo mismo, quiero ir a conocer la gente, quiénes son, de qué se tratan, por qué hacen lo que hacen, entonces hacer preguntas y al mismo tiempo darse una cuenta dentro de tu compañía qué hay alrededor de aquí que te puede ofrecer a mejorar tu compañía en sí. Un ejemplo es ProFund, ¿no? O sea, esos son los que están dando financiamiento dentro de la compañía de SRS. Entonces, ok, mucha gente necesita financiamiento, ve y habla con ellos, haz preguntas, edúcate sobre todo eso. Entonces, esas son las cosas que, claro, debería de uno venir a hacer o pues ya después, ¿verdad? Nos vamos de fiesta al final. De fiesta. ¿Necesitan, recomiendas que vengan con un plan, con un plan de que las clases que quieren ir, los exhibitors que quieren conocer? Sí, claro. Por ejemplo, yo ahorita bajé la aplicación de IRE Expo, ¿verdad? Donde tengo todas las clases que voy a ir, exactamente a quién quiero ver y luego pues me dan la oportunidad de saber exactamente quién está, pues aquí, ¿verdad? Y pues claro, caminando alrededor, ¿verdad? Eso nos da la oportunidad de, pues uno empezar a pensar, ok, ¿cómo puedo yo utilizar esto en mi compañía? ¿Cómo puedo utilizar aquí esto en mi compañía? ¿Qué herramientas necesitan mis muchachos físicamente? ¿Qué herramientas puedo yo utilizar en la computadora y todo ese rollo que me van a ayudar? Entonces, planificación antes de venir es definitivamente algo que se les recomienda para saber a lo que vienen, pero al mismo tiempo abrirse la mente a lo que también hay alrededor. Ok, 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 perfecto. Amigo, muchas gracias por esta recomendación. Sí, claro. ¿Algún mensaje que quieras dar para la comunidad? Chavo, recuerden de que estamos haciendo esto como comunidad, así como acaba de decir Pancho, ¿verdad? Donde estamos creciendo juntos, ¿verdad? Y esta industria es algo que sigue creciendo, sigue mejorando, sigue expandiéndose de poquito en poquito, ¿verdad? Y recuerden de que estamos aquí para ayudarnos no solamente los unos a los otros, pero también para darle a otros la oportunidad que ahorita en este momento nosotros tenemos. Así que hay que seguir echándole ganas de poquito en poquito. Exacto, fam, las oportunidades están ahí, es nada más que tú las encuentres y las tomes. Con eso cerramos, fam, muchas gracias, nos vemos pronto. Peace. ¡Gracias!